Inició su carrera de intérprete al formar parte del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela desde 1963, destacándose durante ocho años como solista. Sin embargo, gracias al respaldo de su hermana Rosa Virginia Chacín, también cantante, en 1961 logra ser contratada por la empresa discográfica venezolana Palacio de la Música para grabar su primer LP, titulado Chelimanías, en el cual el músico y compositor venezolano Chelix Arabia la acompañó con su conjunto. A parte de grabar con su voz dos temas para dicha producción, aunque había iniciado su carrera como solista, participó en el primer Festival Mundial de Coros Universitarios celebrado en el Lincoln Center de Nueva York en el año 1965. Hoy continúa muy vinculada a esta institución incorporándose en sus celebraciones aniversarias, buscando ampliar sus horizontes profesionales. En 1970 se gradúa de licenciada en Psicología en la Universidad Católica Andrés Bello, carrera que ha ejercido a la par con la musical. Ese año, graba su séptimo disco titulado La Paraulata en el que rendía homenaje al músico y compositor Juan Vicente Torrealba haciéndose acompañar del conjunto del mencionado artista. Cabe destacar sus presentaciones en la O.E.A. en Washington, en el Central Park de Nueva York, en el Alice Tully Hall del Lincoln Center de Nueva York, siendo la primera cantante latinoamericana de dar un concierto de música típica y popular en esta sala, en el Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires, en el Hotel Península de Hong Kong, en París en la Maison de L.A. Centro Améric Latine, la Universidad de la Sorbonne en la UNESCO, en el Teatro Saint Germain de Presse, por supuesto los siete conciertos en la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño en Caracas así, como en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. Fue productora y animadora de radio y televisión, con su programa, María Teresa y sus Amigos, con el cual obtuvo el premio Monseñor Pellín en el año 2000, y el cual estuvo seis años en el aire. Fue ganadora del certamen Voz de Oro de Venezuela en 1972 y ha sido galardonada con diversas distinciones otorgadas por periodistas de crítica especializada en Venezuela. Representó a Venezuela en el Festival Internacional de la Canción en Colombia, en Puerto Rico así como en la O.T. y celebrada en Washington D.C. En 1976, graba en la ciudad de Londres un trabajo discográfico de manera independiente, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Londres con dirección y arreglos del músico y compositor, Aldemar Romero, amigo suyo. Este sería el inicio de una colaboración que dio origen a tres grabaciones más. Este disco fue producido a instancias del Banco Hipotecario Venezolano y después fue reeditado comercialmente. En tres ocasiones, participó en la inauguración del Complejo Cultural Teresa Carreño, actuando como soprano en la obra Manuela junto a la primera bailarina Sandra Rodríguez, bajo la dirección musical de Aldemar Romero. El 29 de noviembre de 1993, la Concha Acústica de Anaco, Estado Anzuategui, por decisión unánime de la Cámara Municipal, se inaugura con el nombre de Concha Acústica María Teresa Chafín. El 17 de julio del 2002 fue designada Huésped de Honor del Municipio Cocorote del Estado Yaracuy. El día 15 de noviembre de 2012, Chafín recibió el Premio Grammy Latino como intérprete del Mejor Disco de Música Infantil. La producción premiada se titula María Teresa Canta Cuentos inspirada en su nieta, realizado en forma de producción independiente y para la cual compuso, por vez primera, dos canciones, además de incluir otras dos del poeta y escritor venezolano Guillermo de León Calles.